La universidad tiene un campo, el campo Las Vindas, en el paraje La Lagunita que está al norte de Alba Corral. De ahí venimos trabajando con las familias del paraje. La necesidad primaria de la universidad fue dotar de internet en la casa que tiene la universidad ahí. Vive un compañero mío con su familia ahí y la propuesta fue no solo llevar internet ahí, sino que llevar también internet a las familias que están en el paraje. ¿Y cómo se da la articulación con esta asociación civil? ¿Qué actividades se van a desarrollar? Estuvimos buscando financiamiento por un montón de lugares, golpeando un montón de puertas. Y bueno, entre tantos lugares que buscamos financiamiento aparece ISOC Argentina. Les hacemos la propuesta de nuestro proyecto y con la idea de trabajar juntos en este relevamiento. ¿Y la asociación qué aporte va a realizar en todo este proyecto? La asociación tomó la idea nuestra, la presentó como un proyecto al financiador y bueno, desde ahí venimos trabajando juntos. Quiero enfatizar que no es un proyecto de la universidad. Es un proyecto que la universidad está trabajando en el territorio junto con organizaciones que están ahí. Primero que nada, las familias. Luego, la asociación civil Tierra Unida Activa Actúa, que es nuestra pata en el territorio que está coordinando las actividades. Estamos trabajando con bomberos voluntarios de Alpa Corral. En el proyecto contemplamos la instalación de cámaras que permitan la detección temprana de incendios. También estamos trabajando con Cadel, con la cooperativa de energía eléctrica, que también es un flamante proveedor de internet de Alpa Corral y también con la de Río Los Sauces. Gracias. Gracias. Gracias.